¿Qué tal amigos? Gracias por escucharme en Verdad en la Red. Hoy vamos a seguir profundizando en el tema de la batalla espiritual. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Las tentaciones del mundo Las tentaciones del mundo son más bien inclinaciones hacia un mal pasivo más que al mal activo. Es frecuente un pecado de omisión más que de comisión. El santo cura de Ars solía decir, no debemos perder de vista el hecho de que o somos santos o unos marginados, que debemos vivir para el cielo o el infierno, que no hay medios términos en este camino, o perteneces completamente al mundo o completamente a Dios. Si la gente hiciera por Dios lo que hacen por el mundo, ¿qué gran número de cristianos irían al cielo? Como un soldado de Cristo, no puedes vivir tu vida en compartimientos. En el trabajo soy de esta manera. Con mi familia me comporto de esta otra forma. En cuanto a la fe, soy de esta otra manera. Cuando me quiero divertir, soy totalmente diferente. No, la fe no es un capricho. La fe debería ser la fundación en donde subyace todo lo que haces. La inconsistencia en esto es una puerta abierta por la que Satanás se cuela fácilmente. Inconsistencia es una debilidad de la voluntad y un reforzamiento de las garras de Satanás. Vivir de la manera en que el mundo nos sugiere, nos trae temores, miedos, inseguridad, y este miedo trae su propia muerte. Es por eso que los orgullosos gastan tanto tiempo erigiéndose monumentos para sí mismos. No aceptes las normas que el mundo impone. Más bien, rodéate de aquellos que aspiran a la ciudad de Dios. Ciudad de fe, esperanza y amor. Escoge bien con quién te vas a reunir y deja a aquellos que no te llevan a esta ciudad. Ahora entramos a las tentaciones del maligno. El demonio es un oportunista, un parásito. Una vez que eres bautizado, él solamente puede vivir en ti hasta cierto grado si tú se lo permites. No tiene autoridad para residenciarse en tu alma. Tu voluntad es la puerta por la que puede pasar, pero solamente si tú se lo permites. El pecado mortal, que es tu no a Dios y tu sí a Satanás, es lo que le da el permiso de invadir tu alma. Mientras se le permite tentarte, acosarte, hostigarte, cuando estás en estado de gracia, nunca se le es permitido anular tu libre voluntad. Él no puede secuestrar tu alma sin tu consentimiento. El demonio es un gran observador. Te estudia con mucho cuidado. Busca tus debilidades para tentarte justamente allí en esa debilidad que él sabe que te puede hacer caer. El demonio te incita a hacer el mal. Te animará a hacer más de un bien a expensas de otro o te manipulará para hacerte percibir el bien donde no lo hay. Primero te engaña y luego te pone la trampa. A Satanás le gusta explotar las tentaciones del mundo y la carne que junto con las trampas y engaños con los que él se nos presenta hace mucho más daño que si se nos presentaran individualmente. La primera tentación del diablo es hacerte ver que eres malo. Te sugiere aquellos pecados en donde tú sabes que tienes inclinación o deseos. Por ejemplo, en vez de tentarte de una vez a una relación adúltera, te sugiere primero un coqueteo con alguien. Enturbia u oculta la verdad o defiende la mentira o puede ser un pecado de omisión. Una vez que comienzas a excusarte o justificarte en tu comportamiento, vas ya en el camino de separarte de tu estado de gracia, de Dios. Otro artificio que utiliza es hacerte sentir aburrido porque el objetivo es adormecer tus sentidos y que pierdas interés en buscar la verdad. Este aburrimiento es un acto de la voluntad. Esta falta de acción viene de adentro, no de afuera. La flojera, el aburrimiento, aumenta la tendencia a ceder a las tentaciones. El aburrimiento no es un estado natural y el cuerpo busca de mil formas de deshacerse de ese estado. Y es entonces cuando buscamos llenar ese vacío con cosas como deportes, sexo, drogas, alcohol, compras e infinidad de otras cosas más gastando tiempo y dinero tratando de llenar ese vacío con todo excepto con las cosas de Dios. Otro artificio más de las tentaciones del demonio es ocuparnos. Tal vez no te puede hacer que te aburras o que seas malo. Bueno, tal vez para ti sea mejor que te hagas muy ocupado. Recuerda, él está observando y viendo cómo es que te puede enganchar. Fíjense cómo a medida que ha avanzado la tecnología, los medios de comunicación, los horarios y los compromisos son cada vez más complicados. No hay tiempo para Dios en familia. Y si llega a verlo al final del día, ya estamos agotados. Estar ocupados es mortal para un soldado de Cristo porque te distrae de lo que es lo más importante, Dios y su voluntad en tu vida. Esta es la manera más fácil con la que el diablo tienta a gente buena. Y estar ocupado no es solamente ocupación activa. Es ocupar también la mente con pensamientos que te producen ansiedad, angustia, inclusive porque a lo mejor en determinado momento no estás en acción. Pero no, están seguros de sí mismos y esa manera de jactarse es mala. Esta es otra artimaña para hacerte caer. Si hacerte malo, aburrirte u ocuparte no le funciona, entonces trata de hacerte arrogante, inclusive en tu habilidad de resistirlo. Elevará tu bondad de tal manera que la tornará en orgullo. Como el pecado de Satanás es orgullo, él sabe cómo envolverte con adulación. Te pondrá trampas imperceptibles a veces, donde sabe que tu ego se siente afectado. Tu autoestima por encima de todo. En cambio, Dios usa tus debilidades para traer su plan para ti. Dios sabe que tiendes hacia tus debilidades. En la segunda de Corintios 12, 9 leemos. Pero me dijo, te abasta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Mejor pues, me apreciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Y él dispone de estas debilidades para tu bien y su gloria. Es en tus debilidades, en tu pequeñez, que tú pones tu total confianza en Dios. Y él, en retorno, te escuda de los engaños del maligno. Confía en Dios, no en ti mismo. Las tentaciones del diablo son reales, poderosas e irresistibles. Aún así, la gracia de Dios es más real, poderosa e irresistible. Nunca tomes las tentaciones del diablo a la ligera y jamás uses estas tentaciones para hacer el mal. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz. Busca la voluntad de Dios en todas las cosas. Así nunca cederás a las tentaciones del mal, del aburrimiento, del estar demasiado ocupado o de la ostentación. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.